En la carretera Plateros se registró un choque entre un vehículo compacto y una camioneta, el cual dejó como saldo dos personas lesionadas. Era las 9.32 de la noche cuando 911 reportaron que se había registrado un accidente en la carretera Plateros, a la altura del semáforo ubicado en la colonia Real del Fresno. Para médicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas se movilizaron al lugar, donde atendieron al conductor de una camioneta Chevrolet amarilla de modelo antiguo, el cual transportaba en la caja un túnel. El hombre estaba lesionado luego de que impactó su cabeza en el parabrisas, por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención médica. Otro de los lesionados es el conductor de un Ford Focus color guinda, con placas del Estado de México, quien resultó con lesiones en diversas partes del cuerpo. Al lugar acudieron elementos de la policía vial, quienes efectuaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Con imágenes de Oscar Segura, Frida Luna.